Voy con Lucas Morando, que ya está a cargo de Más Realidad. Doctor Pablo Rossi, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bienvenido al Club de los Aguantadores. Es así, la banda... No somos los odiadores, no somos... Los simuladores. Simuladores. Los aguantadores. Exactamente, con Paulino Rodríguez, los tres aguantadores. Y mañana me parece que vas a estar acá, así que el aguantadurismo sigue toda la semana, así que a remarla. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bien, bien, querido, bien. Tengo una pregunta para vos, que sos un hombre sagaz, un periodista experimentado. ¿Quién gobierna en la Argentina? Viniste difícil, o sea, viniste a tirarte la pelota... Ahora, mirá, vamos a explorar el tuit de la Casa Rosada, el Twitter, que muestra la actividad oficial, que está bastante lánguida. Yo ahí tengo como una duda. Cristina está con las causas judiciales, Maza está con el tema de la economía. Los ministros están, cada uno en la suya. Y Alberto está como en un cumpleaños, ¿no? O sea, si vos seguís objetivamente la agenda de Alberto, está más o menos con dos eventos por día. Después poné el tuit, para que se entienda mejor. Bueno, acá tenés la agenda, obviamente, de hoy, ¿no? El presidente Alberto Fernández estuvo con Alexis Guerrera inaugurando unas obras del bioducto Belgrano Sur. Esto se podría considerar que está bien. Yo te diría que es una obra para un intendente, pero suponete que se la demos. Ya viene haciendo eso, ¿te acordás cuando hubo un cordón cuneta allá en el conurbano? Cuando fue a la famosa pileta que bailó con la señora. A la pileta que bailó allá. Con las pelotas. Exactamente. Así, zumba. Y después estuvo cerca de las cinco de la tarde con Maza, que en teoría se juntó con Maza para que le cuente todas las novedades. Para que Maza lo co-participe de la foto, ¿no? Exactamente. Sacate una foto conmigo, te sacate una foto con Yellen. Claro. Lo cual a mí se me abre el interrogante y lo quería charlar con vos. Vos ya viniste contando un poco del tema de 100% de inflación anual, el peor PBI per cápita, uno de los peores de la región, peor que Uruguay y Chile, nuestros vecinos, que Brasil. Peor ingreso medido en dólares en los últimos 20 años o muy cercano al año 2000. Estos mil días de gestión de Alberto, si vos tuvieras que sintetizar ahora el momento que estamos viendo, pareciera que no hay nadie que se esté ocupando de resolver los problemas argentinos, ¿no? No, no, pero no solamente que lo ha dejado en un piloto automático, está muy bien lo que plantea antes. Le ha dado a Maza la economía, Cristina está en la recaguardia de la defensa de las causas, el peronismo movilizado y él grabando videitos y asistiendo a misas. Es raro, vos sabés que yo hoy hablaba con un ministro que me sorprendió, que encima no es de los ministros más críticos de Alberto, que me decía, te voy a ver el textual que me dijo, Alberto está entregado, ya delegó la presidencia, sabe que se terminó todo, ahora viene, esto lo hemos hablado, ahora vienen, faltan dos meses para el mundial, la gente se pone en modo mundial, termina el mundial, se arma el arbolito, fin de año, las fiestas, vacaciones y después arranca el cronograma electoral. Lo que pasa es que a mí lo que me sorprende es que en estos momentos de zozobra a la Argentina, ni siquiera se esfuercen en mostrar que no están haciendo nada, porque un presidente tenga dos eventos por día, uno inauguración de una sobra y otro una reunión con Maza, es medio raro. Pero mirá esta, si aplicáramos el VAR a esta foto, viste algo que se ha transformado en un ejercicio, vos aplicarle el VAR a esa foto, uno pregunta y el otro responde. ¿Quién le rinde cuentas a quién? Sí, claro, sí, sí. A ver, ¿quién le rinde cuentas a quién? Viste cuando ibas a rendir un final y estabas medio flojo de papeles, que no sabías mucho, y bueno, tema 4, y vos decís, y ahora qué digo, parece eso, ¿no? La gestualidad de Alberto, vos sabés que lo hunde, lo hunde, todo lo que es la postura corporal de Alberto Fernández lo delata, absolutamente lo delata como un subordinado, es mentalmente Alberto Fernández un subordinado, nadie lo ve como líder, no lo ven los propios como líder, porque, digamos, masa hace el acting, porque tiene que hacer el acting, de ir acá, te vengo a contar qué hice, pero ya resolví todo. Aparte, vos sabés que, sí, yo no sé mucho, pero los que saben de fotografía dicen que siempre una foto, lo más importante es lo que está en el lugar donde está masa. Exacto. La centralidad de la foto la tiene masa, claramente. Por eso. Ahí tendría que estar Alberto. Y esta foto la comunica la Casa de Gobierno, o sea que, pero eso está claro, se nota la legua. Yo te quería preguntar otra cosa, ¿vos pensás que esto tiene algún tipo de solución en el corto plazo? No, no, esto ya es definitivo. Ya está. Solo se puede esperar que empeore. O sea... Estás optimista, te agarré en un martes de optimismo. No, me estás preguntando por el rol de Alberto y la imagen del poder. No, la imagen del poder ya está, ya, Alberto fue. Lo van a tratar de sostener, el videíto de los mil días, el tuit de hoy. El tuit de hoy es de una ingenuidad. ¿Cuál tuit? A ver si lo podemos ver. Sí, el tuit de los mil días. Podemos ver el tuit este. Ahí está. Lo dije el primer día, mi obligación es con los últimos, primero la gente. Escuchá esta, ¿no? Nos tocaron muchas adversidades, pero lo hicimos, les hicimos frente y nunca bajamos los brazos. Tengo la tranquilidad de no haber faltado a mi palabra. Salí de ahí, maravilla. Claro, claro. Si hay algo que la sociedad, no ya los medios, las redes en el acto le cuestionan a Alberto, es que no tiene palabra, nunca la tuvo. Totalmente. Lucas, yo sé que es fuerte, pero pará. A ver. ¿Te puedo mostrar algo? Sí, por supuesto. O sea, Alberto diciendo, ¿cómo fue la frase? Nunca falté a mi palabra. Nunca falté a mi palabra o algo así, pero eso es lo importante. Ahí está. Ahora, nunca, ahí está, no haber faltado a mi palabra. Tengo la tranquilidad. Si hay algo que Alberto fue, primero, antes de ser presidente fue un violento con la palabra y un tipo que no cumplía su palabra. Sí, totalmente. Así como decía una cosa, decía la otra. Le han recordado, ahora que está como Nelson Mandela, ahora que está en la postura Nelson Mandela. Modo Gandhi. Está el modo Gandhi, madre Teresa Calcuta, ecumenismo. Le han recordado desde dónde, Alberto, sos el gran pacificador de la nación. Y lo han hecho bien al estilo de las redes sociales. Podemos mostrar, Pablo, le han recuperado sus respuestas intempestivas a todos con los que se enojaba por Twitter. Mirá, esto les decía. A Lula aún lo trato. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos. Pero en una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia. Y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. Es tan elemental, no era violencia, no era violencia verbal, no era machiruleada de la peor, de la peor. Yo nunca lo vi pedir disculpas. Un personaje público que llega a un lugar tan alto debería, por lo menos, antes de llamar a los otros a un acto de conciencia, debería, antes de ir a misa a decir por mi culpa, debería al menos decirle a la sociedad, sí, la verdad, los invito a que todos nos desescalemos la violencia, nos desprendamos de nuestras violencias. Pero además, Pablo, vos lo conocés, Alberto, todos los periodistas de política lo conocemos antes. La gestión era otra persona. Se ve que el kirchnerismo, Cristina, lo metió una licuadora ideológica, una licuadora que no podemos explicar bien. Mirá, yo creo que siempre fue el mismo, nos mostraba esa faceta. Siempre fue el mismo, porque, a ver, es un hombre que verdaderamente no ha tenido convicciones, no ha tenido palabra, ha servido siempre a otro, nunca ha construido poder, porque para construir poder tenés que tener desde dónde construir poder. Sí, claro, no tenía nada antes de ser presidente, no tenía una estructura política, y eso es verdad. ¿Viste lo que le dijo Camaño a Luis Novaresio? No, pero lo podemos ver ahora, ¿te parece? Dale. A ver. ¿Qué es Alberto Fernández? Nunca fue un gran dirigente político. Cristina lo dijo en un discurso, porque lo eligió, o sea, lo eligió precisamente porque era un desapoderado, dijo. Tuvo, creo yo, la oportunidad y creo que la desaprovecha. O sea, acaba de decir que en las escuchas de las personas que atentaron e intentaron atentar contra la vida de la vicepresidenta, decían que el próximo era él. O sea, tenés que estar muy mal para decir eso. Cuando vos decís está muy mal, ¿está alienado por el poder? Hay una parte que es tu gestión y hay otra parte que está vinculada a la interna del gobierno. Ahora, si vos privilegiás en la gestión la interna del gobierno, le dejas muy poco tiempo a la gestión. Y yo creo que acá los funcionarios le otorgan mucho tiempo a la interna del gobierno, a la búsqueda de posesionamiento interno y abandonan la gestión. Parece que ese es el problema más serio que tiene este gobierno. Es muy fuerte porque es una persona de la política, Camaño, que estuvo también con Maza en su momento, que está describiendo al Alberto que conocemos todos o que todo el mundo piensa, pero ya desde el poder, no desde el periodismo. Una cosa que lo digamos nosotros. Graciela Camaño era una de las patas más importantes del Frente Renovador cuando Alberto era jefe de campaña de Maza. Es verdad, lo que me había olvidado. Jefe de campaña de Maza. Maza era jefe de campaña de su espacio político, exactamente, es verdad. Se ve que no se quedó con una muy buena idea de su trabajo. Alberto Fernández era el jefe de la campaña de Maza. Sí. O sea, cuando, por eso, de vuelta a la foto inicial, cuando vos ves quién le rinde cuentas a quién, ahí lo veo a los invitados que vas a tener en la mesa, te vas a descocer, la van a descocer con eso. Pero digo, cuando ves quién le rinde cuentas a quién, hay una subordinación hasta, no solo en lo simbólico, fue un subordinado de Maza. Pero claro, exactamente. Fue Alberto Fernández un subordinado de Maza. En la historia política lo puso a Maza como el reemplazante de él, como jefe de gabinete. Y después, ¿cómo habrá sido el poder, lo que le quedó fuera del aura kirchnerista a Alberto Fernández, le quedó solo recorrer los pasillos de los canales de televisión para hacer anti-kirchnerismo, como astilla del mismo palo, y terminó como jefe de campaña, primero de Maza y después de Randazzo. Y fíjate las vueltas de la vida, porque Maza, que cuando empezó el gobierno, era tan solo, o era un cargo importante, pero era presidente de la Cámara de Diputados, y no tenía incidencia en teoría en el gobierno, ahora de alguna manera tiene más poder que Alberto. Es fuerte esto, pero el ministro de Economía hoy tiene más poder que el presidente. Más si tenemos un presidente que pareciera que no toma decisiones. ¿O incidís en esto? Por supuesto. Y el poder lo ha tenido que resignar a Alberto Fernández. Porque si Alberto Fernández hubiera tenido la capacidad de elegir un buen ministro de Economía, de que su ministro de Economía hubiera hecho una gestión medianamente lógica, bueno, me dirán, no se lo permitió Cristina, no se lo permitió la interna, es lo que decía Graciela Campaño. La política, la política. Cristina lo puso a Alberto para que haga de juez de paz. O sea, ha sido un juez de paz del frente de todos. Me gusta la teoría de juez de paz. Claro. Siempre tratando de pacificar los ánimos internos. ¿Qué le va a quedar tiempo para la gestión? Bueno, querido. Pará, yo sé que estás cansado, pero no me puedo ir sin mostrarte dos cosas más rápidas. Dale. ¿Tenés la pisa electoral para charlar con Rossi? Mientras la vamos buscando, necesito mirarlo con vos, porque lo vi y me generó... ¿La pisa electoral? La pisa electoral, pero hasta que lo... Ahí está. Mirá esto. Esta es una encuesta que presentábamos ayer. Va en sintonía, básicamente, con todas las encuestas que están dando vuelta. Lo amarillo, obviamente, es... Esta es la de 3.0. Esta es la de 3.0, sí. Fijate que Juntos por el Cambio tiene 36.3, o sea que sería el espacio que está liderando. Después tenés, atención con esto, la política que está después de Juntos por el Cambio son los indecisos, 23,25. Lo cual es llamativo también, que haya después de Juntos por el Cambio mayoría indecisos. Después viene el kirchnerismo, con 19%, lo violeta o bordo, dependiendo si sos altónico o no, que no es mi caso, es mi ley, interesante eso también. Y después tenés la izquierda y los que no saben. Lo cual esto me hace pensar que el kirchnerismo, si estos números realmente son representativos de la realidad, está en su peor momento histórico, porque vienen de sacar 33% a nivel nacional. Perdón, me corrijo. Esta es la de escenario. Es la de escenario. Pablo Tausón y Federico Zapata. Exactamente, es la de escenario. Ahora me acorde, porque hablé con Pablo Tausón por la radio, y es muy interesante. Es muy fuerte esto. ¿Por qué? Porque en otro gráfico de la misma encuesta le preguntan por candidato y Cristina mide más que el frente de todos. Sí, claro. Cristina tiene 23 puntos. ¿Qué significaría eso? Que... Si Cristina fuera candidata. No, no. Y que el frente de todos murió. Textual no es mío, es del director de la encuestadora que hizo este trabajo. El frente de todos como marca murió. Sí, claro. El frente de todos se acabó como marca. Bueno, apuera que Cristina lo quiso destruir cuando creó Unidad Ciudadana. De hecho, era el bloque nuevo del kirchnerismo, se llama Unidad Ciudadana. Entonces, en ese 23% de indecisos, tenés mucho ex kirchnerista que está dando vueltas y diciendo, dame una nueva identidad. Sí, o que van a comprar el Asabi y les sale una luca y media al kilo y dicen, che, al final no me devolvieron los derechos. Y no te voto más. Hay que ver a dónde van. Bueno, pero es muy... Ya lo veo a los liberales... Es muy fuerte. A los liberales lo veo entusiasmado. No. Hoy veía algunos tuits, che, vamos que podemos ser segunda fuerza. Acá está lo que estás diciendo, Pablito. 23-7 tiene Cristina, lo verde es lo bueno. Ahí está. Como siempre. Ahí está, ahí está. Lo verde es lo bueno. 23-7, en la parte verde, es la imagen que tiene Cristina, Alberto Fernández... Se lo da bien a Schiaretti, que todo el mundo dice que puede ser presidente. Ni 7% tiene imagen positiva. Bueno, yo me... Para mí la está rompiendo Schiaretti, le mando un beso a los cordobeses. Yo me canso de decirle acá a todos, voy contra Nopel... Ah, vos sabés, es verdad. A los que lo construyen, los conozco. Mirá, yo conozco al peronismo de Córdoba desde que Luis Juez era schiarettista. Mirá. Imagínate vos. Y le metiste una carpeta a Luis de paso. No, siempre lo hablamos, pero si es el hombre que lo conoce. Sí, claro. Mirá, Schiaretti necesita levantar puntaje, mejor dicho, no lo necesita Schiaretti, lo necesitan los que le manejan la imagen a Schiaretti. Levantarle la imagen nacional para no perder el peronismo de Córdoba a Córdoba, porque se le acabaron los trucos. Claro. El truco del peronismo cordobés, como el PRI, era de la Sota Schiaretti, Schiaretti de la Sota. Y se acabó. Con lo cual Schiaretti, y más con el sablazo de Marco Juárez, porque ahí hay una Córdoba que te dice, mirá, no es tan... no compramos. Al gringo lo bancamos, a de la Sota lo bancamos, pero se acabó la magia. Yard Llora, que es el candidato a Notalo, el candidato más... Martín Yard Llora, el intendente de Córdoba, es la carta que le queda al peronismo de Córdoba para tratar de pelear. Y ahí está De Loredo y Juez. De Loredo y Juez, y ahora sí las últimas dos cosas. Llamativo también el crecimiento, o inesperado para mí, de los liberales. Vos sabés que hay preocupaciones juntos por el cambio, porque hay encuestas que lo dan con 23 al liberalismo. A los libertarios, perdón. Que es un montón, y eso te puede condicionar una elección. Después hay que ver si el fenómeno Milley no se desarma, porque viste que Milley es como una montaña rusa. Levantó de golpe, se hundió, y ahora volvió a crecer. Cuando calla un poco, crece cuando habla de más baja. Totalmente. Pero en la mayoría de las encuestas, por lo menos que miro yo, no las que consuman Milley, andan 20 puntos de intención de voto, que para un unipartido es un montón. Nos despedimos con el video de Kicillof, que a mí me genera zozobra como para levantar un poco el clima. Ahí te lo dejo, ahí lo veo a Will, ahí lo veo a Rubén Rabanal. Uy, mirá, hay tres para atenderlo a Kicillof, que yo me eximo de cualquier comentario. Tenemos una mesa de lujo. Nunca he dicho, ahora vamos a mostrar a todos los que están en la mesa, pero te despido con esto, sé que estás cansado, arrancaste temprano con el video de Kicillof y estas leyes de mercado especiales que tiene en la cabeza. Gracias, Pablito. Dale, abrazo. Lo digo sin ningún priorito, es decir que hacemos cosas que no son rentables. Nosotros no tenemos la calculadora y analizamos un balance. Nosotros llevamos adelante un Estado y representamos una sociedad que necesita determinadas obras para poder vivir de una manera más plena y además para tener garantizado su futuro. Primero, cuando uno hace el cálculo desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de la economía del privado y piensa esto desde el punto de vista de la ganancia, la rentabilidad o siquiera la devolución del costo de la inversión, la verdad es que esta obra es inviable. Yo sé que esta obra pagando la factura, donde el precio del gas también viene a niveles que están muy lejos del costo porque son con subsidio, sé que esta obra no se va a pagar. Hacemos obras que son inviables, dice Kicillof, en una magia descomuna. El gobierno es inviable en algunos casos. ¿Cómo están chicos, bien? Gracias. 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 Gracias por ver el video.